Un ahorro grande, en la primera se ahorró la comunidad como cerca de 150 mil pesos que les hubiera costado porque tuvimos casi 300 gentes, gracias a Dios que hubo una buena aceptación de parte del público. Tenemos la segunda, creíamos que se nos iban a venir las vacaciones del ayuntamiento y no íbamos a poder hacerlo, pero sí, nos llegó el aparato, nos va a llegar la semana entrante, llega el martes el aparato para hacer el estudio y vamos a empezar el miércoles, la vamos a tener miércoles 10 y jueves 11, aquí en las instalaciones, Martita Hopkins, directora del DIF, nos hizo el favor de volvernos a prestar las instalaciones para llevar a cabo esta campaña. Preferiblemente después de los 40 años de edad, tanto hombres como mujeres, aunque el problema es 3 a 1 en mujeres y tenemos planeada si es posible en octubre o noviembre realizar una tercera. Es únicamente la presencia del paciente, aplica su mano sobre un aparato especial que detecta la estructura ósea y se hace en cuestión de 2-3 minutos, nos manda ese aparato un resultado sobre la estructura ósea, de ahí el paciente pasa a consulta con el doctor que pertenece a salud y le explica cómo fue el resultado, si es necesario tratamiento, si salió normal, si salió con bajo en calcio, osteopenia, o si ya trae un problema de osteoporosis y trataremos de al menos iniciar el tratamiento de manera gratuita, al menos la primera dosis del tratamiento. Les agradeceríamos muchísimo que nos echen el telefonazo para agendarlos a cita, porque los estamos poniendo cada 5 minutos la cita a partir de las 9 de la mañana del miércoles 10 y a partir de las 8 de la mañana del jueves 11, no más que nos hablen al 3147516 y aquí ya vamos a ver personas contestando y agendándoles su cita.